¿Qué es el proyecto de Madañasco? ¿Qué es lo que quieren sumar en este proyecto, Cande? Bueno, el proyecto conta de cuatro instancias, una de apoyo escolar, a donde queremos que los chicos puedan terminar lo que es la primaria y secundaria. Queremos ver si podemos hacerlo dos veces por semana. Después tenemos un proyecto de huerta, que es con lo que empezaríamos. Huertas familiares, plantando cosas útiles para el día a día y que puedan consumir después. Después una parte de deportes, donde ellos puedan aprender y puedan distraerse un poco. Y la última parte es la de talleres para jóvenes y adultos, en donde pueden aprender un oficio para su día a día, digamos, que puedan tener una salida laboral. Álvaro, ¿qué necesitan ustedes para poder llevar adelante este proyecto? ¿En qué puede ayudar la comunidad? Actualmente estamos buscando almacigos, que son los cajones de madera de las verdulerías, que es lo que estamos implementando en el taller pro huerta que estamos realizando, para poder llevar a cada una de las familias del barrio Máñezco un almacigo en el cual puedan plantar y realizar el taller de la siembra. Bueno, además de la gente predispuesta a realizar los talleres y profesores que se deseen sumar en cuanto a deportes o lo que puedan ayudar, que pueden ser todos útiles, desde dar una clase a un chico particular o a un grupo en general, o ayudarnos a nosotros en cualquiera de las ramas que estemos realizando. Cande, ¿cuántos son en Infancia Misionera? ¿Cuántos son los que van a Máñezco y también los que se quedan aquí en el CED? Animadores, somos 14 aproximadamente los que vamos los sábados a ayudar a los chicos y después de nenes varían por sábado, hay sábados donde tenemos pocos nenes, hasta incluso llegamos a tener 30 o 40 chicos por sábado. ¿Se pueden sumar nuevos niños todavía? ¿Estamos en tiempo? ¿Animadores o recién para el año que viene? Sí, se pueden sumar, de hecho todos los sábados llegan chicos nuevos. Como decía Cande, tenemos aproximadamente 30 chicos, pero de esos 30 no son siempre los mismos, tenemos una base que sí y otros que no. Tenemos una lista actualmente de 50 nenes inscriptos, que son muchos. Se pueden seguir sumando y también se puede sumar gente que quiere colaborar a donde sea, desde dando apoyo escolar que lo necesitamos, también se pueden sumar a dar talleres o a difundir la actividad. La verdad es que siempre hay gente que quiere hacer cosas y no encuentra un espacio, bueno, este es el espacio y es ahora, así que los invitamos. Bien, ¿desde qué edad se pueden sumar los niños? Los niños a partir de los 4 años y tenemos hasta adolescentes de 15.